Me dio una palabra de revelación, una palabra de profecía y esto, hermano, no lo digo para vanagloria, yo el Señor sabe cómo me he sentido durante ese tiempo. Yo fui avergonzada durante un culto de oración por una hermana y dijo que eso no venía de Dios. Yo me sentí muy mal y le dije, Señor, estoy yo no más. Entonces aquí el Señor me restauró, restauró mi dignidad y mi confianza porque mi mente pensaba que era yo. El Señor usó a ese hermano, el hermano Joel, y me dijo, no tengas temor, cuando abras tu boca soy yo el que va a hablar. No tengas temor de lo que piensen los demás. No recuerdo, fue un mensaje largo, pero hermanos, qué hermoso el mensaje porque yo sé que el Señor envió a ese siervo para consolarme, para confortarme y sobre todo para confirmarme que la palabra que el Señor ponía en mis labios no venía de mí, no venía de mí, no venía de mi carne, sino de Él mismo. Y esto es para la gloria del Señor, hermanos. Me siento pequeñita cuando el Señor da una palabra o quiere dar una palabra a la congregación a través mío. Y quizás mucha gente no lo entiende o mucha gente no lo valora, pero es algo que Dios lo da cuando Él quiere y a quien Él quiere, hermanos. El discernimiento de espíritus es la habilidad que usted tiene para percibir qué tipo de espíritu actúa en una cierta situación o si éste viene de parte de Dios o no. El hablar en lenguas es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado para comunicar el mensaje del Evangelio. También el don de lenguas angélicas, palabras que entiende sólo Dios, son para la edificación personal y para tener comunión especial con Él. Bien, este tema da para hablar mucho más, hermanos, pero el tiempo es corto. Y creo que ustedes como cuerpo del Señor, como iglesia, escudriñemos la palabra porque Dios nos enseña a través del apóstol Pablo que tenemos que ejercer los dones con sabiduría y tenemos que ejercerlos de acuerdo a la capacidad que Dios nos dio conforme a nuestra fe y en orden. Por ejemplo, habla acerca en este tema, la Biblia habla acerca de lo que debemos hacer que si vamos a hablar, lo hagamos en orden, no en desorden, porque Dios es un Dios de orden, hermanos. Eso tenemos que entenderlo. El evangelismo, hermano, es compartir el mensaje de la salvación de una forma atractiva, relevante a aquellos que aún no han recibido el perdón de Dios. El ayudar, el que es servir, es la sensibilidad especial que hay una persona hacia los demás. Es un deseo de hacer que todo lo posible para aliviar la carga. Administración, pues usted ya sabe que es organizar cosas, actividades, disfrutar de planificar la dirección y la organización de algo o de algún evento. Ánimo. La palabra de ánimo es motivación en el momento preciso y tiene una disposición positiva basada en las promesas de la palabra de Dios. Entonces, usted tiene que, nosotros como seres humanos tenemos emociones y muchas veces esas emociones vienen hacia abajo. Y nosotros tenemos que, a veces, no tenemos quizás a la persona que nos lo dé, pero nosotros mismos tenemos que hablarle a nuestro espíritu y recordarle de las promesas del Señor. Entonces, no hay que decaer, hermanos. Tenemos que echar fuera todo desánimo y hacer las cosas para la gloria de Dios. Nosotros también podemos dar con generosidad, conforme a lo que Dios nos ha dado, socorrer al necesitado. Y disfrutamos cuando compartimos los recursos, lo que tenemos, el talento, el dinero, el tiempo, con los demás. Esta es una manera especial de socorrer a los que sufren o los que llevan un mensaje del Evangelio a otros lugares. En este caso serían los misioneros. Entonces, cuando lidereas o cuando llevas la dirección, disposición especial para guiar a otros y ayudarles a crecer en su andar con Cristo. Siente satisfacción al cuidar y alimentar espiritualmente de aquellos que Dios pone bajo su cuidado. Pues aquí podría ser líder de una iglesia, algún pastor, hermano. O sí, líder de alabanza, por ejemplo, que también Dios usa a los hermanos para bendecir a la iglesia. El mostrar compasión, el ser compasivos es un amor especial que viene de Dios. Es una misericordia que es genuina y es una habilidad que Dios nos da para identificarnos con nosotros. O sea, es como verme a mí en los zapatos del otro. La otra persona está sufriendo, no tiene trabajo, no tiene casa. Entonces, es algo triste, hermanos, pero podemos hacer, cooperar con un granito de arena para bendecir la vida de aquellos que lo necesitan. Y no es que nosotros no necesitemos, pero nosotros tenemos la capacidad que Dios puso el Espíritu Santo y nos dé la sensibilidad de poder ejercer esa misericordia, hermanos. Y sabemos que no es el hombre natural, sabemos que es Dios en nosotros. Así es, este tiempo ha pasado tan rápido, hermanos, ya son casi 27, 26 minutos. Y bueno, quiero mandarles saludos a todos los hermanos que escuchan, que pueden comunicarse con una sierva a través del 288-883-4023. Estoy a sus órdenes. Yo, para una oración, una palabra de aliento, un consejo, hermanos, yo soy una hermana que Dios ha puesto en el corazón a dar palabra, hermanos. Dios me usa para dar palabra, para animar a los demás y también, ¿por qué no, hermanos, para ayudarlos a alguna necesidad si está en mis manos económica? Hermanos, vamos a terminar con una oración y agradecerle al Señor que Él nos limpia a través de su palabra, nos restaura y nos redime cada día, hermanos, porque cada día tenemos luchas y pruebas. Y tenemos que seguir adelante mirando el blanco perfecto, que es Cristo, hermanos. Y Cristo no está muerto, Cristo está vivo, hermanos. Y Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga, hermanos. Y Cristo no viene por una denominación, aunque las iglesias se denominan con propios nombres, por creencias, por teologías, por enseñanzas. Dios viene por la iglesia viva, hermanos, por una iglesia que se está santificando y tenemos que reconocerlo, hermanos, que necesitamos santificación sobre todas las cosas. Amado y Dios bendito, Padre, gracias por esta palabra, por este mensaje, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y no volverá a ti vacías, Señor. Y que cada don que tú le has dado a cada uno de tus hijos, Señor, será usado con sabiduría, Padre, para el provecho de todos los demás, Señor. Le damos gracias, Señor, por tu infinito amor, Señor, por tu misericordia, porque tú, Señor, usted habla siempre, Padre, cuando hay necesidad, Señor, y siempre está allí para nosotros. Te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, escuchamos la siguiente semana. Que Dios me los bendiga. Y estamos a sus órdenes en el Facebook, también puede mandar la solicitud de amistad, y ahí podemos tener comunión unos con otros. Dios me los bendiga. Vamos a cantar una canción de fe, y puedes esperar un milagro, puedes esperar que Él te toque, que Él te sane, en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Dios es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre sus heridas no sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible, hay que creer. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre sus heridas no sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible, hay que creer. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible, hay que creer. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible, hay que creer. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Desde el bello pueblo de Chacaltianguis, lugar originario del mango, Transmite Radio Púbilo, una estación afiliada a Hermanos Miranda García. Audio Max Prodacción Transmigidas estas canciones Y el tiempo del huracán desvía